Música 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 Se fue borracho el borracho Música De brazos del cantinero Música Y le dijo que te tomas, pa' ver quién se cae primero Aquel que doble las formas, le va a costar su dinero Y borracho y cao, seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno Rimbó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes luchando a clara Yo te contesto con balas Nos sacaron pistolas Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha a bolas Seguían sonando bromasos Pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos De borracho y cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal Entendimiento Habita el año nuevo Estando la noche serena La familia quedó de nuevo Yo gozando a mi morena Me vengo a felicitar Con el cuerpo y con el alma Me vengo a felicitar Con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar Contigo allá en la sabana Bailando a neve yo quiero pasar El año nuevo que está por llegar Bailando alegre yo quiero pasar El año nuevo que está por llegar Bailando a neve yo quiero pasar El año nuevo que está por llegar Bailando alegre yo quiero pasar El año nuevo que está por llegar Bailando alegre yo quiero pasar El año nuevo que está por llegar Contigo a mis amigos, compañeros en la vida Contigo a mis amigos, compañeros en la vida Si la muerte me llama el destino Déjame gozar amiga Si la muerte me llama el destino Déjame gozar amiga Bailando alegre yo quiero pasar El año nuevo que está por llegar Bailando alegre yo quiero pasar El año nuevo que está por llegar Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente para bailar la cumbia No quiero yo besarla, no quiero enamorarla La quiero solamente para bailar la cumbia No quiero yo besarla, no quiero enamorarla Toda la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar de nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Tengo de José y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Tengo de José y lindo capital Una palomita blanca a mi ventana lleno Una palomita blanca a mi ventana lleno Y dice que me quiere y dice que me adora Que sabe la noticia y la pentejo ahora Y dice que me quiere y dice que me adora Que sabe la noticia y la pentejo ahora Palomita blanca, palomita hermosa Y dice a mí morena, que eres una diosa Palomita blanca, palomita hermosa Y dice a mí morena, que eres una diosa Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente pa' bailar la cumbia Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente pa' bailar la cumbia No quiero yo besarla, no quiero enamorarla La quiero solamente pa' bailar la cumbia La quiero yo besarla, no quiero enamorarla La quiero solamente pa' bailar la cumbia La quiero solamente pa' bailar la cumbia Mija, trabaja, trabaja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!